...seguimos en directo... ...desde Murcia... ...en esta... ...revolta de la huerta... ...en este 346 días... ...tricentésimo, cuadragésimo... ...sexto ya consecutivo de protestas... ...se ha cortado la anterior conexión... ...continuamos... ...con el grupo Sin Tregua... ...en concierto, en las vías... ...en Santiago el Mayor, en Murcia... ...la gente no quiere muros, no quiere pasarela... ...más de un año, casi un año de protestas continuadas... ...seguimos, comparte, comparte... ...que Murcia no se parte. ...seguimos... ...volverá a ser seguido... ...seguimos... ...a que... ...disfrutando del grupo Sin Tregua... Podéis seguirlo en Spotify, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Estamos en las vías, Murcia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Grupo sin tregua aquí en Santiago Mayor en esta lucha por una Murcia libre de muros. Esta revuelta de la huerta. 346 días consecutivos para que Murcia no celebre el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín con un muro en su ciudad. Motivo, ¿no? Para estar en la calle todos y cada uno de los días de un año y de lo que haga falta. Pero claro, las protestas, no le puede faltar música. Y cada jueves en las vías tenemos concierto sin tregua desde Cartagena. Continúa. ¡Gracias! 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 Compatida La realizar hoy sin compasión Si nadie lo evita Y aplastan el corazón No dejes que te domine la razón Dices que no puede ser No te brindas por favor Buscando una explicación Porque se cruzó la línea Entre el bien y lo real Machacando tu ilusión Y tus ganas de escaparte Hacia algún lugar mejor Ilusiones compartidas Las ganas de ser mejor Se alimentan de tu vida Cuando tienes la ocasión No dejes que te domine la razón Y siente que todo puede ser No te brindas por favor 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 Gracias por ver el video 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 Unos dos veces en el frente se encontrarán Sin saber muy bien por qué se preparan Uno que los dos sin duda allí morirá Solo es hora, baja, más y quito allá Basta allá Basta allá Basta allá No vuelvo más Basta allá Estamos desnudados y van a brindar sin hogar Si no hay sin duda allí ahora hay que vivirá A todos los muertos que los resucitarán Estimando las 18 horas en el mundo para que... ¡Gracias! Basta allá 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 Música 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 Y cadenas se han quedado atrás, y cadenas se han quedado atrás, y cadenas se han quedado sin perdón. Al momento del pasado, que aún así no se ha mojado, que ha marcado una parte de mí. Al momento del pasado, que aún así no se ha mojado, que ha marcado una parte de mí. Y cadenas se han quedado atrás, y cadenas se han quedado atrás, y cadenas se han quedado atrás. Dime, pero no me hará pasar a ti Más, 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 más A buscar o a buscar Más, 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 más Buscaré, buscaré A ver, a ver, a ver Más, 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 más A ver, a ver, a ver No nos vamos a ir sin antes presentaros a los que estamos tocando aquí esta noche Para vosotros Por esta causa Que yo creo que hay que decir que es lo más justo Y bueno Vamos a presentarnos En primer lugar Con la batería Y hoy no ha tocado estas discusiones Por unos adotivos o más Tenemos Al señor José Ramón Pedrillo ¡Fuerte un aplauso! Con el bajo Voces Tenemos Al señor Adolfo Vázquez Con las voces Foros Tenemos a señoritas Bea Esperanza Somos sin tregua Ha sido un honor estar aquí Te vamos a ver esta noche Pero menos En otras ocasiones En otros escenarios Que lo he dicho Muchas gracias Y uno Dos Vamos a ver Y ahora En este barrio Ha buscado Con sus En otros escenarios Me acompaña En este grande Sin Que lo he dicho Y en otros escenarios Y en otros escenarios Nunca me he dicho Que lo he dicho Hasta aquí Para nada Que lo he dicho Que lo he dicho Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. La gente pidiéndole otra canción, otra canción a Sin Tregua. Un magnífico grupo, ¿eh? Un magnífico grupo, ¿eh? Un magnífico grupo, ¿eh? Un magnífico grupo, ¿eh? Bueno, mientras las preparan, se han encontrado unas llaves, una verde, otra roja y otra que es de color plata, que están por aquí, que no sabemos de quiénes son. ¿Será la de la vía? Las vamos a dejar colgadas ahí, por si alguien... ¿Por qué no sabemos quién dejanse? ¿Qué? Nada. Comenta Jesús Cutillas que alguien se ha perdido en unas llaves de varios colores y que la dejan ahí junto al paso a nivel. Se ha pasado por aquí, estás viendo esto y has perdido tus llaves. Bueno, que sería extraño, ¿no? Que estés viendo esto y me has perdido las llaves. Pero, ¿quién lo sabe? ¿O sabes de alguien que ha perdido las llaves? Te acabas de ir para tu casa, estabas aquí y dices, sí, sí, he visto a alguien que está... Una persona que está alterada, que no sabe dónde están sus llaves. Pues están aquí. Si son de colores, están aquí. Tricentésimo cuadragésimo sexto día consecutivo de protesta. Aquí acabando el concierto sin tregua. La gente quiere más y más canciones. ¡Vamos! ¡Comparte! ¡Murte no se parte! ¡Murte no se parte! De luces y pareces destruidos y de esos del absurdo desagüentos. ¡Tuvimos un momento y hablemos de todo ello! Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque sin caber, dormí, no nos quedó. Y aunque pierda mis bandallas y las tuyas también. ¡Dame color! Y aunque sin caber, dormí, no nos quedó. Y aunque sin caber, dormí, no nos quedó. Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también. ¡Dame color! ¡Dame color! Y aunque sin caber, dormí, no nos quedó. Y aunque sin caber, dormí, no nos quedó. Dame tu dolor Y aunque siga bien el dolor Y aunque pierdo mis batallas y las tuyas también Dame tu dolor Dame tu dolor Dame tu dolor Dame tu dolor Y aunque siga bien el dolor Y las tuyas también Dame tu dolor Y aunque pierdo mis batallas y las tuyas también Dame tu dolor Dame tu dolor Y aunque siga bien el dolor Dame tu dolor Dame tu dolor Dame tu dolor Dame tu dolor Ya que pierda nuestra talla Si la estudia está bien Dame color Dame color Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Escalina siempre Cuando estás dentro de mí Siempre que me besas En la boca o en la piel Antes que me vuelvas No puedo parar de leer Tú no eres como las demás Una ruina y nada más Cambio, tú eres un amor La reina de mi corazón Se ha llenado mi vida De puro sexo y rotaño Escalina mi amor Escalina mi amor La reina de mi corazón Escalina mi amor La reina de mi corazón Cuando estás dentro de mí Siempre que me besas La boca o en la nariz La boca o en la nariz Antes que me vuelvas No puedo parar de leer No puedo parar de leer Aún llevo muy dentro de mí La noche en que te confío En la luna de Valencia Yo me enamoré de ti Bailando hasta la mano Bailando hasta la mano Bailando hasta la mano Escalina mi corazón Escalina mi amor Escalina mi amor Escalina mi amor Tremendo concierto de Sintregua Aquí en las vías Justo ahora Hace unos minutos Está comenzando a llover Así que Habrá que recoger esto Aquí ya la gente Se nos va El activismo de banqueta Se va a la caseta Loli Está empezando a chispear Está empezando a chispear Como decimos en Murcia A chispear A chispear, ¿verdad? Sí Y esta tarde ha caído En un momentico Una y bueno Ha caído una tromba Impresionante Que yo Sí, sí Sí De muchos truenos De muchas tormentas Y un viento que parecía Un secado de pelo Sí Ardiendo La que se ha movido ¿Sí o no? Bien, bien Sí Donde se ha movido bien, bien Que tengo una amiga Que se han quebrado Hasta las ramas de los árboles Es la arcaina La arcaina La arcaina en Molina Segura Aquí en Junta Murcia La parte de Molina de Segura Los conejos y todo aquello Ha caído una tromba de agua Que ha quebrado ramas de árboles Y o sea Ha sido importante Bueno Tenía que haber llovido Más tiempo Pero menos rápido Bueno, pero aquí A ver si ahora Ahora Ha venido bien Que parase Para poder Tener aquí el concierto Yo Yo decía Esto va a estar en peligro Sí, no, no Ha sido poco Además se veía Se veía esclarecer Pero ahora estamos otra vez Que están cayendo goticas Venga Vamos Loli Activista de banqueta Que se va a su caseta Vamos a hablar con el Con el grupo Con Vamos a ver si Solamente un Buenas Vea Buenas Yo creo que lo que voy a hacer Es cerrar El periscope También Y Ayudarle a recoger Si Tiene la bien Pero veo si Por lo menos Adolfo Adolfo Una Sí Mira Lo primero Espérate Gracias por Por el vídeo Que hiciste para difundir Para difundir el concierto El audio No lo Responsable De tener que haber emitido El audio en Radio Vía No lo emití Luego Hicimos el audiograma Para Para transmitirlo Me he pasado la semana Escuchando En Spotify En Youtube Genial Algunas letras Por eso me las sabía Tocáis genial Me ha encantado Me ha encantado ver también Ese nivel de exigencia Que tenéis a la hora De colocar la puesta en escena Es básico Es clave Si no ecualizas bien Pues luego no sale Y claro Contábamos con el problema De que no podíamos empezar A ecualizar Hasta las 9 de la tarde Y hemos intentado Hacerlo lo mejor posible Hemos tenido ahí Un par de problemillas Pero bueno Al final La cosa creo que ha salido Más o menos Aceptable Vamos la gente Creo que se lo ha pasado Está muy bien La gente ha estado esperando Todo el tiempo Que estabas ahí preparando Y yo también les decía Digo fijaos Lo difícil que es montar esto Es que siendo varias personas El tiempo que tarda En los conciertos Ya ni que contar La cantidad de gente que hay Y otras veces Es Jesús Cutilla solo El que lo monta todo Que eso tiene un mérito Impresionante Jesús cuando lo monta Entonces A la gente se lo ha comentado Digo oye Que hay veces Que el sonido No es así Pero que está Cutilla solo Y aún así Lo saca adelante Yo con Cutilla Aparte es que soy Soy también bajista De Cutilla En su grupo Y se Grupo tal cual G-R-U-P-O Soy el bajista de grupo De gente reunida Urgentemente para orquestar Y se lo que le cuesta a Jesús Hacer estas historias Yo cuando me dijo De tocar aquí Con Sintregua Le dije No te preocupes de nada O sea Dame un punto de luz Que el resto Lo hacemos nosotros Nosotros hemos tenido Mesa Toda la PA Monitoraje Microfonía Todo Y hemos tratado De daros Lo mejor Igualizando ahí Todo Cada micro Cada instrumento Sí Sí Ha costado un poquillo Hemos tenido un poco ahí De nervio Porque veíamos que eso Que se nos echaba el tiempo encima Y no salía Pero bueno Que al final Pues sí La cosa ha ido Más o menos Como esperábamos Suena genial La puesta de escena Impresionante Luego también He destacado En Periscope Que también se ve En Youtube Y en Facebook Sí, sí Yo te sigo en Periscope Sí, sí Y Pero que he destacado La valentía Que tú ya estuviste aquí Como tú decías Con grupo Y la valentía Porque me consta Que hay artistas Que hay veces Que están aquí De público Y que dicen Que no se atreven A tocar en la plaza Porque De apoyar esta causa Pues temen perder Algún bolo ¿No? De alguna festividad Y eso Eso me lo han comentado a mí ¿Sabes? Entonces Y a veces Incluso me han dicho Me ven con la cámara Pues la gente sabe Que Pues la que no quiere salir Se aparta Pero también para ayudarme Me dice Oye Cuando esté yo por aquí No me saques Pero por miedo A que pueda haber Algún tipo de consecuencia Por apoyar esta causa Sí, sí Ah Chico Yo qué sé Yo en ese sentido Lo hay, ¿eh? Yo si la causa es noble Como esta causa Creo que es noble Pero la causa es noble A los corruptos no les gusta Y si el corrupto Es que tiene que decir Mira Yo tengo ya 41 años Y yo Yo estoy un poco de vuelta Sí, sí Chico Estamos aquí Yo creo que los artistas Tenemos un poco esta Una especie de obligación Incluso Moral O como llamarlo De apoyar estas cosas O sea El mundo del arte Yo pienso Que estas cosas Debe apoyar Es que esta causa Es de las más nobles Y más justas Y constante Que yo he visto En mucho tiempo O sea Ya digo Yo es que Tengo el periscope Y lo tengo Con las notificaciones activas Y todas las noches Nueve y media Menos cuartos Cecilio Y te digo Todas Chacho Qué constancia tenéis Qué menos que nosotros Que se ayudaron Qué menos que venía A mostrarlo Porque es que Lo que no se ve No existe Y la gente viene aquí Todos los puñeteros días Y en agosto ¿Sabes? Y en agosto Que manda Sí, sí, sí Como en Murcia en agosto Murcia en agosto Hace un poquico de calor Una miaja calor Hoy hacía un viento Que parecía un secador de pelo No, no, no Pero hoy era el de los calientes ¿Sabes? Que parecía un secador de pelo Es tremendo Y entonces, bueno Pues eso era Agradecerte la valentía Luego también Que no lo habéis mencionado Porque muchas veces Uno viene aquí Apoya la causa Y es como que da puro Pero Hay un disco Que es 10 más 1 Se nos ha olvidado Por completo Fíjate 10 más 1 10 más 1 No le he traído ninguno Pues Yo le he traído Unos eurillos Para comprarlo Porque digo No lo voy a comprar En uno grande ¿Has traído algún disco? ¿Tienes algún disco? ¿Tienes algún disco? Es que Se nos está diciendo Que en ningún momento Hemos tenido 10 más 1 Que no hemos promocionado Que se puede comprar Que se puede comprar Claro Sí, efectivamente 10 más 1 Se puede comprar Aquí en mi maletero Que da alguna copia Se está escuchando Durante la semana En YouTube Y en Spotify Y ya las Muchas canciones ya Me han ido Sonando Y me ha gustado Como tocaba Y como sonaba Y ya Bueno Se me ha fastidiado Uno de los El monitor izquierdo Y escuchaba nada más Que por un lado Que es pagina Bueno Ya los veré en directo Ya los veré en directo Pero se está escuchando Y entonces He visto Que en un cierto Gran almacén Muy popular Un tal corte Se vende Y supongo que En más sitios Y otro empieza por F También Sí, sí, sí Efectivamente Pues si tenés por aquí Yo me llevaré Algunos Creo que tengo aquí Algunos euros Pero 10 más 1 10 más 1 Efectivamente Es un CD Con DVD El décimo aniversario De la banda Eso es ¿Verdad? Efectivamente Sí Correcto Y bueno Era 10 más 1 Porque era el décimo El onceavo aniversario Por cuestiones técnicas No se puede grabar antes Y nada Y pues eso Presentando el disco Y ya por lo que queda De este año Y medio del que viene Es lo que va a durar la gira Y la gente Y la gente Aparte de escucharos por internet ¿Tenéis algún Previsto Algún lugar En el que tocar Próximamente En próxima fecha Lo más cercano Ahora mismo Que tenemos Es Madrid Que tocamos En la sala Galileo Sí La semana que viene El sábado Tocamos en Galileo O sea que Bueno De momento Lo más cercano Que tenemos Previsto El viernes que viene En Caopalo Un acústico Sí Pero aquí no hay elitismo Aquí no hay elitismo Aquí hay Hombre No sabe mal Que los problemas técnicos De estar aquí Rápido Y que ha sonado un poco De aquella manera Yo te veía ahí Con la tableta Ecualizándote Y todos Con un nivel de exigencia Tremendo Y digo Es que es así O sea Porque además El público O estaba esperando Que tocara Lo cual Os está dando importancia Y respeto Y vosotros estáis procurando Que suene lo mejor posible Que también Estoy dándole respeto E importancia A la gente que está aquí Entonces yo Que llegué un poco tarde Pensando Yo voy a ser El que no va a respetar A ninguno de los dos Porque llegué a las pasadas Ya a las nueve Bastante Al final llegué a tiempo suficiente A retraso Me hizo que yo también Participara del respeto Indirectamente Y yo estaba emocionado De ver esa energía Que había aquí Y la gente decía Que empiece ya Y el señor Juárez decía Que empiece ya Digo pero vamos a ver Llegamos aquí 346 días No vamos a esperar 10 minutos Y dice Y una hora Y una hora Esperamos Entonces Habéis triunfado Esto Tiene Esto es como Esto es como Las medallas En los Juegos Olímpicos Se valoran más Cuando pasa el tiempo Al final Uno gana la plata Y dice No he ganado nada Pero luego Y esta revuelta De la vuelta Con todos los grupos Que hay pasado por aquí Esto es histórico Y con el paso del tiempo Además la chavalería La gente de 7, 8, 9, 10 años Le queda ahí grabado Le queda en la... Histórico Y es ejemplar O sea Esto debería tomar ejemplo Toda España Todo el mundo Que quiera realmente Luchar por algo Debería tomar ejemplo De lo que habéis hecho aquí De lo que se ha hecho aquí O sea Pelear por lo que uno Cree que es justo O sea Es súper importante Esto es muy importante Es más de lo que pueda parecer A simple vista Esto es... Es un hito Indudablemente Totalmente Pues gracias por participar Y si me haces algún disco Yo tengo por aquí Un aurillo creo Muy bien Debo tener Mira Ahora Tras la cámara Venga Venga Tengo por aquí Algunos ¿Cuántos salen? A 12 A 12 Debo llevar justo los 24 Y quiero que uno sea Para Radiovías Y lo regalamos Lo sorteamos Vale Lo pones por ahí Y si tienes un rotulador Bien Y si no Hay que tener Un rotulador permanente siempre Para la cinta Es verdad Yo tampoco Mira que traigo Tractos Traigo de todo He traído Una cámara Que ya bueno Está ya guardada Para grabar conciertos Cuando lo tengas Os lo paso Para que lo podáis publicar Si queréis Donde queráis O pasarlo por donde sea Tal cual este Yo os lo paso en bruto Y ya hacéis lo que queráis ¿Vale? Sí Bueno Adolfo Venga Gracias Bien pues Bueno Aquí también tenemos Jesús Mira que pedazo de ayudante Tenemos a José Y a José De ayudante también técnico A las cámaras Y este es el día 346 Tricentésimo Cuadragésimo Sexto día consecutivo De protesta Puñetero papas a nivel Sonando Como suena Más de 90 veces al día Que el otro día Durante Radiovías Estaba Jan Saludos Jan Que está No sé si está todavía Aquí en Murcia Con su familia En Torragüera O Santomera Si no Hoy ya ha marchado A Rosas A Girona Saludos Pero estaba aquí ya En Radiovías Y estaba diciendo ¿Cuántas veces Pasan aquí los trenes Y suena esto? Y además También se asombró De que está sonando Sonando y sonando Y no pasa el tren Y luego cuando pasa el tren Suena, suena y suena Y no pasa Eso sucede No con todos los trenes Pero sí con muchos Y los vecinos se quejan De que cada vez El paso a nivel Está cerrado Más tiempo Es decir Pasa mucho tiempo Cerrado Hasta que pasa el tren En este caso El chucu 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 Que estamos viendo aquí De cercanía Las cercanías Van a peor Nos quieren traer Trenes de alta velocidad Y tenemos aquí Chucu chucu Contaminante De gasoil Que esto Es un tren Que lo llevarían A la película del oeste Pero no lo llevan Porque quedan viejos Para la película del oeste No pueden llevarlo Es imposible Y decía A veces pasa el tren Y pasa muchos minutos Hasta que cierra Este paso a nivel Claro La gente se está quejando De eso De que con el paso del tiempo Cada vez paso a nivel Cierra más tiempo Una mujer Me decía aquí Que vive en esta calle Principal De Santiago del Mayor Calle San Pío Que a su marido Le dio un ictus Y ella estaba comprobando Como la ambulancia Se asomaba por la ventana La ambulancia Permaneció ahí Esperando un cuarto de hora Si no sabes En un ictus Cada minuto cuenta Porque puede causar la muerte Es una de las principales causas de muerte En España Y si no Causa la muerte Te deja secuelas de por vida Entonces Cada minuto Te puede dejar Unas secuelas De por vida Y cada vez más graves Más peores Claro Pues La gente no quiere muro Porque ¿Por dónde va la ambulancia? ¿Dónde va la ambulancia? Que no es solamente Pasarela y tal Es que Dicen Son ocho meses Son tal Pues hay gente que dice Vale Y durante esos ocho meses ¿Dónde pasa la ambulancia? Dando vueltas Bueno Yo transmito Lo que también me dice la gente Tengo mi opinión Y la voy comentando Porque oye Pues Aquí Todos somos gente La gente Somos los medios Pero aquí hay gente Yo particularmente Cuando me dijo esto Más fue de los primeros días Esta persona Cuando me lo dijo Yo es que Bueno se me ha quedado grabado ¿Sabes? Se me ha quedado grabado Y eso también supongo Que ha facilitado Que Que hasta los días Que estoy más agotado Venga aquí Y retransmita Aunque bueno Cada vez más Está claro Que la gente Somos los medios Y bueno Y no hemos podido Descansar unos días O ayer Ir a Totana Y estar aquí Pues otras personas Maricarmen Alejandro Tonio Yo que sé Me dijo gente Son muchísimas personas Retransmitiendo Bueno La policía está pendiente De que Los músicos recojan No ha llovido Finalmente Vamos a Estar con los músicos Hasta el último momento Porque ya sabemos Hay veces que ponen multas El último se llevó 200 euros De De Zasca Fijaos No pasan trenes Lo veis El chucuchucu pasó hace un rato Y ahí está esto Creo que ha pasado un gato por ahí Y ya está Pero Tren no pasa Bueno Nos despedimos Y despedimos también a José Que Está aquí con su familia Muchas gracias José Muchas gracias Mañana Vaya a pasar por aquí ¿De qué? Ah pues Ah pues No lo sé ¿Sí? Pues venga Pues voy a despedir El caso es que nunca Me dejan irme caminando Hay que ir motorizado La solidaridad De 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 murciano Y la murciana es Legendaria Legendaria Bueno Pues nos vamos a despedir Con este Este terrible Paso nivel Que 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 no Abre Fijaos ¿Eh? El tiempo ¿Sí o no? Y no Pasa Y Pum 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 Insisto El ludo Ya Se quedó Estupefacto Ahora Ahora pasa Ahora viene Bueno pues Con el tren Nos despedimos Fins demà Hasta mañana Comparte Que Murcia no se parte Y el grupo Sin tregua Una abraçada a tothom Hasta mañana Sester Sester H Reporter Segunda Tester